...abiertos a ver las posibilidades de cómo sí pueden recaudar y cómo sí pueden obviamente cobrar estas infracciones. Para ellos la sanción no es clara, pues no es quitar los documentos, no es quitar el propio vehículo, pero definitivamente eso ya no se puede. Pues tienen que apegarse obviamente a lo que marca la ley. Y lo que yo les decía en la acción pasada, implementar sistemas en donde pueden cobrar en el momento mismo en que se cometen estas infracciones y en celebrar los convenios con el Estado para efectos de que puedan recaudar las multas cuando vayan aquí a pagar la revalidación o cuando vayan a sacar su propia licencia. Sin embargo, yo creo que es una falta de voluntad. Yo creo que no es por una falta de claridad en la ley, la ley es muy clara. Y creo que se van a empezar a presentar situaciones como la de Juárez en donde van a querer compensar una cosa con otra. Definitivamente el tema de Juárez se tiene que revisar bien, el propio ayuntamiento lo tiene que checar bien, porque eso es una situación reglamentaria. En la ley no establece que por cualquier infracción se puedan quitar el vehículo. Entonces, te digo, no quiero opinar más a poco sobre el tema Juárez porque no lo conozco. No sé exactamente en qué están fundamentando la posibilidad de quitar el vehículo al cometer una infracción, pero de entrada yo te diría que lo están viendo como una forma de compensar el tema de no quitar los documentos y de forzar que la gente pague, lo cual creo yo que no es correcto, porque la labor primordial de vialidad es preventiva y de seguridad de los documentos listas, no recaudatoria. Y lo único que están haciendo algunas autoridades en los municipios es reconocer públicamente lo que todos ya sabíamos, que vialidad únicamente sirve para recaudar y que el tema preventivo y de seguridad pasa a un segundo término para ellos. ¿Ahorita viene el alcalde de Parrazo, buscará tener alguna reunión con él para atender este tema de vialidad? No sé a qué venga, pero que yo sepa no viene a tratar el tema de vialidad.